Amo la cultura coreana, amo los coreanos, amo todo de ahí, pero es que cuando odio algo, lo odio mucho, y este video me dio mucho cringe, a ver, espero, a mi nada me da cringe chicos, nada, nada, es más, ni el video del señor internet con Sarita y los Looney Tunes me da cringe, quiero ver si esto da cringe o es mi imaginación. Quiero saber si esto da cringe o es mi imaginación, necesito su ayuda, estoy muy en duda. Eso fue, y no me malinterpreten, yo amo a Lirioni, yo amo a Lirioni, y no me está dando cringe Lirioni, lo que me da cringe es la cafetería de idols. Ese es un idol. Hola Gaby, soy Lirioni. Sí, es un idol. Bueno, no sé si saben, pero en Corea es el país de las cafeterías, hay un montón de cafeterías estéticas, súper lindos. Idol de tres pesos. Y también hay muchos cafés temáticos. Cuando viajé a Japón fui a las cafeterías made, que son... Miren, por ejemplo, las cafeterías made me encantan. O esas cafeterías donde te atienden sacerdotes, digo... ¿Cómo se llaman los señores esos que les dicen Sebastián? Mayordomos. Donde te atienden mayordomos guapos o made, así, me encantan, me fascina la idea. Pero esto no, esto no. De sirvientas, bueno, también hay de sirvientas y de mayordomos. Y acá en Corea hay una o dos también. Pero bueno, es una temática un poco importada de Japón. Y hace poco descubrí que en Corea hay un café en donde te sirven... Ay, yo quiero un collar como el de ella. Así de cruz. Porque me recuerda la escena de Maddie en Euphoria. Que se van a culear a Maddie y le dicen, eres virgen. Y Maddie... Sí, y no es virgen, su puta madre es más puta, tiene el hoyo más abierto. Y se agarra su crucecita y dice, sí, soy virgen. Entonces yo quiero un collar así de cruz para cuando me vayan a culear y me pregunten que si soy virgen decir que sí. Pero no he encontrado uno, si alguien sabe, díganme. La temática de este café es una cafetería de idols. Y eso sí me pareció un poquito más adecuado para Corea. Algo como especial para Corea. Y quería ver cómo es y también quería mostrarles. Por si les parece interesante la experiencia y si vienen a Corea quizás también pueden venir. Bueno, el lugar se... Cuando vaya a Corea voy a ir. Y me van a correr por otra vez. Se llama Neo Universe. Tienen también como una temática. Ahora cuando entro les vamos a explicar. Y bueno, espero que les guste la experiencia y que disfruten el video. Bueno, y si te interesa sobre Corea puedes dejar un like y suscribirte en el canal. Bueno, ahora sí, si están preparados... Estoy en la calle, campana. Campanita, por favor. Campanita, por favor. No se olviden. Se nota que veo los videos de Lirioni. Vamos a tocar acá. Hay kimbrik. ¡Herni sheow! Sí. Sí, para un trozo de. Ah, sí. ¡Herni sheow! ¡Herni sheow! Puedes ubicarte por aquí. Sí, inspira. A ver, me voy a mover porque creo que tapo los subtítulos. Me voy a mover porque creo que tapo los subtítulos. Haremos un saludo No entiendo por qué hay unos que están censurados y otros no Creo que ellos dos se dieron su permiso Bueno, nos dieron así la bienvenida y ahora vamos a dar que... Mejor tapate todo el video que cringe Hola, soy Viyom Hume y vine de Marte, un gusto Te parece a Sara cocina Si Sara se va, si Sara se va a Corea podría ser Idol Hola, soy Johan de Júpiter, un gusto Los dos fueron aprendices de Idol ¿Has hecho un estudiante o no? Yo, 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 yo El no fue aprendiz, él era streamer y lo sacamos de su casa No, 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 no Yo, 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 yo El que dice todos igual somos Idols y Neos Idols y Neos y Reos y Reos y Reos y Reos y Reos Los podemos llamar como Neo o por su nombre Pero agregando al final el sufijo honorífico Nin para no faltarle ese respeto Me preguntó qué apodo quería usar yo Y te hacen una tarjetita con tu nombre o apodo y la fecha que visitas Si completas 10 visitas te dan un regalo Tu puta madre ¿Nomás tienes que venir 10 veces? Y te damos un regalo, vete a la verga como si fuera gratis ¿Qué apodo quieres usar? Ah, yo, Lilio Como fue mi primera vez, me explicó detalladamente la temática del lugar Neo Universe es la nave espacial de los Neos que tuvo que aterrizar de emergencia en la Tierra Debido a un fallo interno, no pudieron despegar, así que se quedaron para explorar Imagina que es una nave espacial Los Neos no son humanos, sino seres misteriosos que nacieron en distintos planetas ¿Por qué? No me cabe en la cabeza Que alguien diga wow Wow, amo que vengan de otro planeta y no sean humanos y no tienen género No, no me cabe en la cabeza ¿Por qué les inventan historias así a los idols? Es que no entiendo O sea, sí, sí está bien que les inventen historias Pero ya no, vete a la verga todas fumadas La diferencia de la Tierra no tienen edad ni género En la guía aclaran que está prohibido Y tampoco tienen seguro médico Como yo Mis traumas, mis chistes Yo me puedo reír Ya 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 ¿Qué está diciendo? ¿Cómo qué? ¿Cómo? ¿Cuál nave? ¿Cuál nave? Hola, mis amiguita quiero Andaba en chinga el trabajo y la escuela ¡Ay, te quiero, amor, invito! Se me va a caer la peluca Ayudan en su potencial Que se te caiga, pero gradúate Cuidado con tomarles fotos o videos sin permiso Porque los neos serán capturados como sujetos de experimentación También No puede ser Oye, pues Lirio, ¿y tú estás grabando dos? Ten en cuenta que el tiempo de abordaje de la nave espacial es de una hora Y si te pasas, te cobrará un extra y es necesario No, ¿cómo que te van a cobrar extra si te quedas más tiempo en la nave? De hacer un pedido adicional No, y pedido adicional Tú eres una terrícola que visita nuestra nave Vete a la virga Y pasas el tiempo jugando con nosotros Si me van a coger, sí Oye, ¿qué ojotes tiene el ídolo, eh? ¿Qué ojitos tan bonitos tiene? No me ves, parece que tiene filtro Vete a la virga Cuando fuimos al Sunburst ayer y nos pusimos el filtro natural Así nos veíamos Vete a la virga Pero, ¿cómo virga te vas a hacer los ojos así con cirugía? ¿Cómo? Después me explicaron el menú Hay set de crawford, arroz frito o pasta Que incluyen una bebida Y también hay una opción de set de contenidos Que incluye una bebida, un sorteo y una polaroid ¿Qué verga es una polaroid? Menú de set por persona es obligatorio Y yo elegí el set de contenidos Agregue además el Half-Life Show Que es un show de baile de la primera parte de una canción ¿Pero te las van a echar encima o solo te bailan? Porque si no está muy caro A ver Ah, una foto Ah, está bien Bien, pedí una partida de juego con un Neo En total me salió 45 mil No sé cuánto sea eso, pero me dio risa En total me salió un 45 mil Pones unos 34 dólares Ah, ¿cuántos son? No está tan caro, creo Porque te baila un hombre No está tan caro, ¿sí? A ver 34 por 20 No está caro Oye, está muy barato Yo Espérate Ah, no Está barato O sea, para que te baila un hombre Te den de comer Y un Half-Life Show Está bien, ¿no? Y aparte es Corea Debería ser más caro Está bien Sí Y si se quita la ropa Hasta le doy otros 45 mil Con permiso Llegó su bebida a España Ay, gracias Esa parte me dio mucha risa Sí Ahorita van a ver por qué Ah, qué ríos Ah, qué ríos Esa es la Téhang, ¿no? Ah, y la bebida se llama Sol Porque ellos son planetas Entonces las bebidas tienen que ser planetas O soles O algo que tenga que ver con la constelación Téhang Vamos a probar también El jugo A ver Ay, súper dulce No, muy dulce El jugo Y tiene como pepino No sé qué pedo No, pames, está la verga O sea Un puto jugo Todo dulce Que se llama Sol Y aparte tiene un pepino adentro Qué verga En el set de contenidos Incluye un sorteo Si sale un diamante Es un llavero El oro son cuatro fotos Con un neo Dependiendo de la piedra Es un regalo diferente Wow Pon tu mano Y preparemos Pon tu mano Y prepararemos Según lo que salga Es una foto Rando Gracias 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 Te dan la fotocard de alguno de los neos de acá, pero bueno, justo es lo que más querían de esta vida. Me moría porque me saliera Kim Jong-chun. Gracias, Chilito, por la parte de Naraneko. Un neo que no conocemos, que hoy no vino. Pero bueno, me quedo con el presente. ¡Qué felicidad! Voy a elegir entre algunos de los neos para sacarme una foto y bueno, voy a elegir. Es que no sé si decir me preocupa, pero me preocupa que haya gente que realmente les guste esto o no. Es que chicos, yo se los juro, tengo una mentalidad muy cruda del mundo. O sea, como que siempre veo todo lo bueno y también veo todo lo malo. Y me pongo a pensar, esos vatos han de tener novia y han de estar diciendo su puta madre, tengo que estar soportando a estas viejas calientes todo el día. Y se van a su casa y se aculan a su novia o algo así y dicen, puta madre, yo no me alcanza para pagar el gas. O pago el gas o pago el agua. O sea, una de esas, o sea, yo estoy pensando como en todo lo malo. Y luego no sé, como que siento feo. Mira a la persona que me atendió. Y luego tú tienes que ir otras diez veces a que te den tu regalo especial. Que se llama Yohan. Ah, es que es pues sí, sí, o sea, no crees que lo hacen por gusto, les están pagando. Si podemos sacar la foto acá. Ah, es que se ganó un shot meeting crew. Esa parte también me dio mucha risa y mucho cringe. ¿Quieres una pose en especial? Deberían decir, ¿quieres una foto en espacial? Porque somos planetas. Ay no, qué horror. Pues hay que comprar fruta en vaso por cien pesos en Starbucks que tiene malo esto. Nada, nada, respetable. No, no, no. Es que el güey tiene cara de matenme. O sea, el güey tiene cara de no quiero estar aquí. No sé si la cara me está diciendo a mí eso, pero es que él no quiere estar ahí. Tiene un tatuaje, eso es ilegal. Tienen. Ah, diarrea en japonés. Tiene un tatuaje. Qué bonitas manos. Yo sí le chuparía los dedos sin pedo, eh. Así le quedó por las cirugías. Sabían que en Corea, creo que en Corea es ilegal hacerte, no, hacer tatuajes, pero no tener un tatuaje. ¿Qué. Esto es como un tatuaje, ¿no? No, yo también como una vez. Ah. ¿Qué a veces tienen en pareja? Ah. Ah, ¿cumos juntos y se van? Imagínate que tu novia te diga, ¡Llévame el café de coreanos! ¿Tienen extranjeros también? Orden. Sí, muchas veces. La verdad si iría, eh Les soy honesta, si iría Cada neo tiene un animal representativo Uy, aparte del planeta Y que eres tú, la iguana Yo se ve a la iguana, eh A mí me identifica el conejo Ay, qué bonito Así que los convertiré Así que nos convertiré a los dos en conejos Ya le hice del sopilote Es necesario dibujar bien para trabajar acá Así es No es que ahora va bien Pero al principio dibujaba muy mal Ay, no, chicos, estoy envidiando mucho a Lirioni Yo quisiera estar ahí con el conejo tomándome el sol Con pepinos adentro Tengo que dar lo mejor Es una foto valiosa Y siento que los obligan Siento que a propósito te hacen como Te tiran esos mini cumpliditos Es que miren, chicos Si a mí un hombre me dice eso Me moja la panocha O sea, si un hombre me dice Tengo que dar lo mejor Es una foto valiosa Es como de guau No le dices esto a cualquiera O sea, tú trabajas aquí Te tomas fotos con un montón de chicas Y esta foto es valiosa Me clava Y yo iría 10 veces para conseguir mi premio especial Y espero que el premio especial sea una culiada La cafetería es para las neurodivergentes Que quieren su experiencia K-pop Pues yo la quiero Tiene así todas las fotografías Aquí es Baekhyun Ese es Baekhyun Sí, soy yo Ah, Baekhyun Me tendría que haber salido de él Ay, pilla la La lirión Yo también le coquetearía Al mesero ¿Cómo conociste The O Universe? Mi esposo lo vio primero Ah, es que el que está ahí Es el esposo de Lirioni Un ano en vaso para llevar Ay Ese le moja la cuca a todas, bebé No le creas a ese hombre No sé, es que no Y a mí el que me dio fetiche Es el de orejas de gatito Pero, o de conejo No sé qué era Pero él no se dejó grabar Entonces no sé cómo sea la cara Y él se ve que es el de los El mero mero del lugar Ah, es que yo El marido así de Es un contenido ideal Para nuestro canal De hecho, sí Es excelente Yo amaría que siga sacando Videos así No se les complica Cuando vienen extranjeros Es el idioma, ¿no? Usamos papago ¿Qué es eso? Una tarjeta de crédito Para que paguen ¿Te enseño un poco de español? Sí, me encantaría Eh, hello es hola Ah, es sualingo Ese me da fetiche Porque es altísimo Miren, casi llega El puto techos Vete a la virga Me dan ganas De que me dé un vergazo Y el que está en la barra Acá, haciendo los soles Con pepino También me da fetiche Miren 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 todo lo que se aventó Todo eso lo hizo el astro Todo eso Todo eso Con un poquito de filtrito Pero que todo eso se lo aventó Espera 5 minutos O sea que si aquí lo cierras O sea que si aquí lo cierras O sea que si aquí lo cierras Ah, estos detalles Te quedó muy bonito, ¿eh? Sí La verdad Te quedó muy bonito Gracias, gracias Ay, es que miren Ese es el que me da fetiche Él Él Yo siento que él está hermoso Hermoso, hermoso Pero no No, ¿por qué? ¿Por qué te blurearon la cara? Yo te quería ver Y ir a Corea Y pagar 34 dólares Para que Tomarme una foto contigo Y que jugáramos juegos de mesa Gracias, gracias Está divertido Creo que esto Es lo más divertido Digamos Como sacar fotos juntos Y que te decoren en el Polaray Hola 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 Ay, si me da ternura O sea, muy bien Quiero que me dé un vergazo Muy bien 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 Eh Playtime Puedo sentarme enfrente Es que está muy barato Te dan de tomar ¿Qué más hay? Te dan una foto De un random Te toman una foto juntos Y te la colorean Juegan contigo Yengar ¿Y quién sabe qué más? Por 34 dólares A lo mejor Te llevas preñada Seguro que ya jugaste esto Muchas veces No Es mi primera vez Y es muy especial No te preocupes Agreguemos este juego Hace poco No No Filadelfia Yo no como Filadelfia José Lick ¿Te imaginas que puedas quitarle prendas por dólar? En su política ¿Qué? La 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 la... ¿Qué tal? Uhhh Eso no Esto realmente Yo Esto ¿Esto You ¿Te si así es no extrañas a tu familia de mar de nosotros podemos teletransportar nos mi familia está en argentina mira algo más creíble quiero teletransportarme e ir a verlos la familia es importante leo tienes una lista como que una lista live show time no una lista de las canciones que puede bailar no 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 ay no este este me gustaba más de lejitos yo de idols femeninas puede bailar cano yo amo que los hombres bailen canciones de mujeres yo le diría baila le baila me la de minis que de las ello siento que el que menos se maquilla es el de hecho apenas se le ven los ojos luego el otro y luego es que no tiene nada de malo si los tengo que elegir en cuál me gusta más creo que el que más me gusta es este porque está altísimo me gusta su peinado de perrito esos que no ven luego el de la derecha el con señor conejo y luego el sopilote y parece lesbiana las opciones son exo love shot y el baile que le enseña y el baile que le enseña y el baile que le enseña que tienen consoladores como te gusta el rosa chicos no es como que te hagan un privado pero en vivo amiga ya me retiro es demasiado tarde y mañana no roseta no te vas a perder no te vas a perder lágrimas sudor y hum de la lesbiana chicos parece como cuando los sims un vato se pone a bailar y todos la aplauden así en modo npc chicos lo peor es que a los atrás les pagan por aplaudirle al otro wey qué perra pero que bailen con él estaría más chido si bailaran con él ay qué perra qué buen culito siento que estoy viendo los sims se los juro haces buen contacto visual pensé que querría dar la mano pensó que le iba a dar la mano y le iba a pedir que se casara con ella pero le estaba pidiendo el consolador la mirada o sea esta de bueno porque es como que te hace un concierto para uno y la lista de negro rosa que vaya ahorita que está en corea solamente o no quiero que para ti pase por esto lo confieso Si me lo haces Si me lo hacen privado, sí pago Sí, si me lo hacen privado, yo también pago Pero me daría mucha pena que me baile Enfrente de todo el mundo Y que los otros se pongan a aplaudirle Y trabajan ahí Obviamente lo ven todo el tiempo Y te mira, te mira a los ojos Entonces es re... Está muy, muy... Returbio Bueno, este es todo el café ¡No! ¡No! ¡Quiero más! Bueno, hicimos un montón de cosas Pero todo es pago, ¿no? O sea, estamos acá en esta nave Espacial Supuestamente con estos extraterrestres Que son I-DOS Fue muy divertido así Hacer un juego con ellos Encima te hablan Y tratan de aprender Aunque sea tu idioma, ¿no? Como que... A ti acaba de entrar un catcafe ¡Ay! Yo pagaría más por un catcafe Yo les enseñé un par de palabras Es un ambiente muy relajado Muy lindo Muy girly en realidad Pero bueno, si quieren venir con sus parejas No está mal El mini concierto Ese creo que fue el highlight Y después, bueno Te llevas un par de otras cosas Muy, muy interesante Yo siento que lo más divertido Es jugar juego de mesas con ellos Me encantó la experiencia Espero que les haya gustado el video Me dejan en los comentarios ¿Qué fue lo que más les gustó? Si vendrían a un lugar así Y si quieren que vaya también A otro tipo de cafeterías ¿Qué cafeterías les gustaría que vaya? Eso también pueden dejar en los comentarios Me imagino a una coreanita Que se envicia Y se vuelve adicta Y que siempre está Necesito juntar dinero Para ir a conseguir mis pies Y visitas Y que me den mi regalo especial Y que está obsesionada con una de ellos El que se mojó fue Alex Opa En su potencial Alex Opa se mojó Bueno, espero que te haya gustado el video Si te gustó No te olvides Y que la coreanita lo espere en la salida Y que se empute cada vez que el güey le baila a otra Y dice ¿Por qué le bailas a otras? Si solo estoy yo para ti Y que lo termine matando Miren, acabo de aventar un drama Ahí tienen el guión Ahí tienen el guión Yo me quedo con el 10% de la comisión Del drama No, el 20% Yo di la idea Y así que acaba el drama Deja tu like Y suscribirte en el canal Chau 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 Qué bonito El conejo Quiero que me culie el de la izquierda Es que mirenlo Le saca una cabeza entera al conejo Solo el 20% Obvio Di la idea Sería perfect blue Pero en versión Corea Y hombres Quiero que el de la izquierda Me dé un vergazo Y que me meta los dedos en la boca Y me diga Eres mi putita Pero en coreano Ay no Es que mirenlo Es un gigante Ay no Qué divertido video Oye Qué les pareció ¿Sí dio cringe? ¿O fue mi imaginación? Le voy a dar like Y le voy a comentar No me deja Déjenme meta mi cuenta Es que Está increíble Sí dio Ay qué bueno Es que les digo A mí nada me da cringe Entonces me daba miedo Que estuviera exagerando Pero es que sí da cringe Pero sí está divertido Es que Es que es como cringe A veces el trabajo Puede volverse muy complicado No Necesito Necesito Más videos Así Amo El K-pop Y Los Los Idol Y Los Astros Y Todo Corea Voy a dar re like Para que Sirioni Suba más videos Dice Ja 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 Se inventan hasta una historia De que vienen de otro planeta Está buenísimo Me encanta el video Ja ja Pero no dejo de pensar En lo rojo que me pondría Si Es que también me pasaría lo mismo Hasta sudaría Qué bonita experiencia La atención se ve agradable Y personalizada Y es algo original Y diferente Au Me muero de amor Qué lindo Deón Ellos Demuestran tanta ternura Y dulzura Sitio más Para el Intelerario Gracias Sí Necesito más videos Así Abo el K-pop Y los idols Y los astros Y todo Corea Ja 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 Y los astros Y se están En todo Amé Amé Y los astros Y los astros